qué tal amigos muy buenas tardes estamos por acá en un vídeo más desde la casa de doña chica bueno queremos contarles que a tres días ya que lleva hilda de haber dado a luz a su bebé que por cierto está muy bonito usted ya lo vieron en los vídeos anteriores yo no sé tal vez porque pienso yo verdad no sé porque tanto que criticaron ese nene bien chulo salió tal vez el papá es un gran hombre no lo conocemos pero igual estamos acá en la casa de doña chica visitándoles porque me sorprendí ver hoy acá a las cuñadas aquí tenemos a las cuñadas de hilda don valerio doña chica hasta un valerio miren ya regresó de vender y por cierto muchos me criticaron que por qué no le compré chipilín fíjese un valerio buenas tardes don valerio muchos dijeron bueno sé si muchos saben se convirtieron en mis enemigos que por qué no le compré chipilín a don valerio y que no sé que en fin pero como humanos amigos yo les invito a que comprendamos yo les le dije a un valerio ese día don valerio no voy para mi casa y por eso no le puedo comprar chipilín porque se me va se me va a marchitar fue en el camino y llegó hasta la tarde pero otros decían no pero le hubiera regalado algo a don valerio pero yo les voy a decir algo amigos si yo le hubiera comprado aún así si yo le hubiera comprado los seis manojos que cargaba más o menos eran 12 quetzales pero yo no lo estoy ayudando sólo con 12 quetzales yo lo estoy apoyando con mucho más y si ustedes lo analizan pues ustedes lo van a llegar a entender pero no se enojen conmigo por algo que no vale la pena por algo de que no tiene no la verdad no vale la pena ahora bien si nosotros no hiciéramos nada por ellos ahorita que más lo necesitan ellos pues ahí fuera diferente o a don valerio que piensa usted al respecto a un valerio realmente no podía comprar en la ventura porque como usted tenía trabajo ahí y se marchita abajo y entonces no podía va de comprarlo va pero sí estoy de acuerdo exacto y pero ahorita digamos él nos está visitando ahorita aquí está de nuestra casa todo y por aquí está también aquí todo su a doña también aquí como lo ve aquí están todos visitándolo y como él siempre aquí siempre nos visita él fíjense que hay muchas cosas que no las grabamos entonces muchas veces no nos damos cuenta pero saben yo les voy a decir algo lo importante es que dios sabe lo que estoy haciendo por esta familia eso es lo más importante de ahí para allá pues quizás muchos no me lo van a comprender pero de todas maneras amigos dios les bendiga espero que ustedes pues los que no todos verdad pero algunos que dijeron pablo me decepciona porque no pudiste comprarle nada don valerio no se sientan decepcionados porque eso no es así cierto que yo no le compré pero dígame no vendió sus manojos o sí bien vaya vaya ya dios o sea por ahí bien vendí para qué decir que no porque lo vendí lo que quiere es paciencia uno no hay que estar uno arrobatado con las personas a veces que pase una casa toca esto pero si vendí para mí terminó su venta lo poco que sea porque todas maneras como dijo el dicho que voy a hacer buscar las maneras de vender algo así chiquilino y herva mora y todo eso exacto en fin amigos lo que quería decirles es que no piensen mal de mi persona yo yo no soy bueno bueno solamente dios verdad pero tampoco soy una persona mala de que no de que no no me doy cuenta de las necesidades y porque me doy cuenta de las necesidades y sé que ellos no pueden o no podían hacer nada en estos días con su muera es que estado yo aquí imagínense fui al hospital a verla cómo estaba con mar y la fuimos a traer también son gastos que son gastos entonces qué piensan ustedes en yo ir en mi carro a traer dos veces allá al hospital si pagan un flete pues ahí son más de 500 que sales en los dos viajes a cambio de comprar seis manojos de chipilín que son 12 que sales hombre por favor analicémoslo si yo no le compré chipilín era porque porque no iba para la casa y si me iba a marchitar pero por favor no digan me voy de este canal solo por algo que no vale la pena amigos por favor bueno pero hoy vamos a pasar por allá don valerio ya aclaré ese pequeño detalle que que nos estaba ahí nos estaban atacando algunos no todos verdad porque hay muchas personas que comprenden las cosas y lo toman por el lado bueno pero acá tenemos a david buenas tardes david sí claro buenas tardes para todos y gracias por siempre acompañarnos verdad espero que se encuentren muy bien ahí en casa y tenemos a la misha hola buenas tardes para todos a que tal misha bien buenas tardes ahí está la misha con nosotros buenas tardes maria hola buenas tardes aquí estamos con doña chica y sus hijas ellas son las hijas y sus nietos porque dos nenas dos nenas fíjate mari que incluso tú te das cuenta de esos comentarios que habían sobre sobre que el por qué no le había comprado la hierba a un valerio el día que descargamos la lámina verdad pero sí la verdad que fueron muy fuertes todos los comentarios que nos hicieron verdad porque para todos fue que dice que por qué no le compramos y que por qué no le dimos dinero y la verdad que pues no es que no hemos querido comprarle verdad sino que más que ese día que venimos aquí donde doña chica nos fuimos para tiquizate y a tarde regresamos baño chica tarde regresamos imagínense ustedes que hubiéramos comprado este por gusto porque las personas a veces comen chipilín si comen y comemos porque yo como también pero así a veces hago tamalitos hay que buscar hojas y lleva tiempo hay que prepararse uno para hacer algo especial para comer chipilín entonces le íbamos a hacer un daño a la hierbita yo sé que la íbamos a arruinar la íbamos a echar a perder la verdad que hoy fueron muy fuertes pero la verdad que no no es que seamos egoístas como lo dijeron verdad sino que no pudimos tuvimos ese día muy atrasado y todo eso verdad pero bueno y si supieran que ese fue el día más cansado que ya mi casa por apoyar a esta familia pero ni modo eso no lo miran simplemente lo mira dios y eso lo más importante así es de que amigos saludos para todos ustedes que pensaron mal de nuestras personas de nuestros de nosotros pues no se equivoquen las apariencias engañan dice un refrán así es de que pero hoy yo estoy muy contento porque el niño de hilda nació sanito alentadito y doña chica nos quiere contar algo buenas tardes doña chica como se siente ahora tener al nuevo bebecito en su casa doña chica miro que hay alegría aquí porque hasta sus hasta sus hijas están acá sí así es ah pues bien porque porque estoy agradecida con dios y con ustedes con todo porque no voy a decir que no porque yo estoy agradecida con ustedes y con ellos que están por ahí porque ellos eh la mi nuera salió bien gracias a dios no lo necesito la operación porque hay hay personas que no se pueden componer tiene que operar y así tiene que llevar bastante bien y uno que no no tiene pues no no puede de guardar tanto bien sí porque ya con operación mucha dieta o sea sí parece que son seis meses la dieta así oigo yo con las personas que se operan son seis meses entonces ya así ya bastante dieta bien se complicaría más sí pero gracias a dios todo salió normal quiero quiero aclarar algo acá de que muchos me preguntaban ahí es la lograron operar o no y la respuesta es no porque no están operando en este momento en el hospital mamari sí eso fue lo que me dijeron verdad ajá y nos dijeron que que fuéramos a ver en nuestro de 40 días a ver que nos decían ahí si la podían inscribir y operar la verdad pues no se sabe todavía que que van a decir porque no están operando por el momento en el hospital sí porque todo está complicado hilda hilda cuánto no hubiera querido que lo operaran de una vez pero no están operando pero también tenemos a las a las hijas de doña chica y qué tal muchachas buenas tardes y qué dicen ustedes al respecto bueno yo les voy a preguntar por primera vez acá en estos vídeos porque dirán ustedes será que no quieren a hilda ahora que tiene un nuevo hijo o si la familia lo aceptaría el nene o no qué dicen ustedes de eso ah bien es lo que tomo es bendición de dios que hay que regalado esa crecidita pero yo como digo no supuestamente no es de mi hermano pero pero lo queremos como fuera familia siempre porque tomo a mi cuñada tengo que ayudarle en algo es decir que sea un nuevo bastante va porque también tengo mis patrojitas y me atraso un poquito también con mis patrojas entonces pues gracias que salió todo bien de ella y si la queremos pues como no vamos a querer es puñada de nosotros y bueno como tenemos tú gracias a nada por estar apoyando a ella a tu cuñada y aquí tenemos a otra hija buenas tardes usted es la mayor no de las mujeres no era la otra mi hermano hasta la segunda entonces ya perdí la cuenta así vamos a leer en que está que dice también todo está bien bien porque todo mundo si fuera mi sobrino van que no fuera de mi hermano porque como lo queremos porque él no tiene la culpa van todos somos mujeres y no sabemos yo tengo mis hijas y no se más después van exacto y no la puedo yo juzgar a ella va que ella hizo esto que no es cierto es una buena una buena respuesta a este tema y no le puedo decir que le voy a regalar esto porque no tengo ella sabe bien que yo no tengo y que le puedo ayudar a venir a lavar y ayudar en algo eso lo que yo le puedo ayudar a ella exacto ahora hay que decir que le voy a traer cosas no porque dios mira va que no tengo no es porque no no quiera ajá no es porque no ella si le digo a ella yo a ella no les puedo dar ellos miran que no tengo no es porque yo no lo quisiera dar a ellos exacto esas son mis palabras que bueno muchas gracias muchachas ya lo vieron están contentos todos por acá porque este todo salió sin novedad maria y es cierto eso es importante fíjate porque imagínate que hubiera hecho le eran hecho una cesárea ahorita tuviera que estar comiendo pura verdurita por tres meses o más no sé mientras que ahí cumple sus 40 días está comiendo gallinita va a comer por fe porque ahorita no ha comido pero gracias a dios ya hay una bendición para él voy a dejar este vídeo por acá amigos porque el tiempo se nos fue pero les esperamos vamos a grabar otro vídeo porque les cuento que le traje una sorpresa a este bebecito que acaba de dar a luz hilda así es de que los espero en el próximo vídeo si bien ya 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 ya